de la liga BBVA Bancomer MX. Estamos aquí para presenciar el partido entre lo que es Puebla y Rayados de Monterrey en esta jornada uno directamente desde el estadio Cuauhtémoc. Para todos ustedes esperemos que el partido sea entretenido. Se han visto algunos partidos que bueno han dejado que desear sobre todo porque los equipos vienen de pretemporada y también vienen de una temporada navideña un poquito pesada. Por ejemplo vimos a un Tigres que no pudo sacar un triunfo y a una América que incluso pospuso su partido. Pero bueno estamos aquí para ver a nuestros camoteros. Estos camoteros que ya se están viendo indiscuidos sin más que más en el descenso. Sin embargo bueno esperemos que cuente con un buen partido. Enfrente tendrán a una de las plantillas más caras del fútbol mexicano como lo es Rayados de Monterrey. Esperemos que Puebla pueda superar a Rayados en esta jornada uno. Un nuevo torneo, nuevas ilusiones, nuevo año, deseos de superación, en fin. Un ambiente de optimismo se respiró durante los momentos previos al encuentro. Le daría inicio al torneo para el cuadro de la franja ante su afición. Puebla contra Monterrey dos equipos que el torneo pasado no pudieron clasificar a la liguilla que durante el presente torneo tienen encomiendas muy diferentes. Bien amigos de En Tiempo Comunicaciones pues también la voz de la afición es la que cuenta. Estamos con nuestro amigo... Carlos Corres Pérez. Bien Carlos, ¿cómo ve al Puebla para este torneo? Pues esperemos que bien con los cambios que hubo. ¿Qué le parece? ¿Estamos preparados para no descender? Sí, yo creo que sí. De hecho ya hay un buen porcentaje arriba de los que están compitiendo por no descender. ¿Cómo ve al rival de esta tarde, Rayados de Monterrey? No sé si venga como técnico todavía el Mohamed, pero ese es un fraude. Ese es un vividor del fútbol. Como muchos argentinos que vienen al país, vienen solo por el dinero y se van, no vienen a flojear a las canchas. ¿Cree que además de salvarnos del descenso, Puebla pueda calificar a la liguilla? Pues la temporada pasada estuvo muy cerca, yo creo que esta vez sí. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo ves el partido del día de hoy? ¿Crees que Puebla tiene un rival fácil, difícil? Tiene un rival difícil, pero yo creo que con el plantel que se armó tenemos la oportunidad de hacer sentir el estadio. Puebla dejó ir algunos jugadores que fueron importantes, el quizá más nombrado o conocido de ellos es el Hobbit Bermúdez. ¿Cómo crees que acepte esta pérdida de jugadores la afición y sobre todo el plantel en busca del no descenso? La verdad para la afición sí fue un golpe duro. Como afición no queríamos que se fuera ni Alustiza ni el Hobbit, pero bueno, ya es decisión de la directiva y esperemos que hayan hecho bien las cosas y con los refuerzos que trajeron nos salvemos del descenso y la liguilla. Claro. ¿Cómo ves al rival de esta tarde, Monterrey? Difícil, la verdad difícil, pero es un plantel que sí se armó bastante bien, pero pues el pueblo ha demostrado que siempre le compita al que sea. No tiene miedo y siempre hace buen partido ante todos. ¿Cuál sería tu pronóstico de esta tarde? 2-1, favor el Puebla. Bueno amigos de En Tiempo Comunicaciones, como el amor no está peleado con el fútbol, aquí tenemos una pareja que viene a apoyar a los camoteros del Puebla. ¿Sus nombres? Aislin. Gabriel. Muy bien, Aislin, Gabriel. ¿Cómo ven al Puebla para esta temporada? Bueno, mira, lo veo fuerte, lo veo como para hacer más cosas, pero sí necesita que se empiecen a arreglar algunas situaciones desde la directiva. Dejaron ir a dos, tres jugadores importantes y sí está muy fuerte situación, pero pues tenemos para principalmente pelear el descenso. Así es, siendo sinceros, Puebla está para pelear el descenso. ¿Creen que pueda lograr, además de salvarse del descenso, clasificar a Liguilla? Pues básicamente Liguilla es salvación. Obviamente, si llegamos a Liguilla es salvación sobre el tema del descenso y yo digo que sí, yo espero que sí. ¿Cómo ven al rival de hoy, de esta tarde, Rayados de Monterrey? Fuerte. Muy fuerte. Bastante fuerte. Sí, es de los planteles más completitos y la temporada pasada le fue un poco mal, pero sí es de los rivales ahí están. Muy bien. ¿Algún jugador que ustedes destaquen de Puebla? Bueno, ya no está con nosotros, que era Hobbit, que era uno de los principales ahí, como que me gusta cómo juega. En este caso, ahorita, en este plantel que ahorita tiene, Campestrini ha sido uno de los más destacados. Sin él, como que sí, llega el momento en el que la portería está más descuidada. ¿Su pronóstico para el partido de hoy? 2-1 a favor, Puebla. 2-1 a favor, Puebla, sí. De a poco se hizo presente el respetable en el inmueble poblano, llegando a una asistencia de poco más de 13 mil aficionados al encuentro, con ánimo y con la esperanza de ver a un equipo ganador y que, sobre todo, gustara ante el público. Comenzó el partido, el frío comenzaba a apretar cada vez más, pero eso no importó. La redonda circulaba por la grama del Cuauhtémoc, enfrentando a dos equipos que de los primeros 20 minutos no mostraron mayor cosa de este fútbol. Eso sí, mucha lucha e intensidad. Llegó un tiro de esquina para los locales y después de prolongar el balón, Miguez Alexis Canelo entró solo para rematar a su franca disposición y clavar el primero a los 21 de este juego. ¡Gracias! 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 Todo era júbilo entre los aficionados poblanos, pero este júbilo duró apenas un minuto, pues ahora un tiro de esquina para los visitantes culminó en un buen testarazo del siempre confiable Jesús Molina, venciendo a Campestrini y clavando el empate. ¡Gracias! 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 por derecha y Acuña por izquierda alrededor del minuto 36 el buen desborde de Acuña manda un buen centro que Canelo nuevamente logra rematar para vencer al larguirucho Domínguez y darle la ventaja nuevamente a la franja, nuevamente el ánimo estaba por las nubes con los aficionados locales el equipo jugaba bien, iba ganando era contundente y a nadie le importaba el frío que estaba pasando en ese momento, llega el medio tiempo los equipos a resguardarse y todos buscando como mantener el calor en este intenso frío, comienza el segundo tiempo y los visitantes salen con todo comienzan las llegadas de Pavón, Sánchez y compañía una vez más en balón parado Molina aprovecha una bola que queda ahí en el área, usando un recurso de una media chilena poco ortodoxa pero efectiva Monterrey no cesó en su dominio y controló el balón y las llegadas durante la parte complementaria Campestrini sin embargo se erigía con buenas atajadas como el hombre más importante de los poblanos además de Canelo anotador de ambos goles, sin embargo cuando faltaban alrededor de 7 minutos para concluir el tiempo regular una jugada muy polémica dentro del área poblana, un choque, jugada que se presenta muchas veces en el partido es marcada como penal para los regios, parte del árbitro asistente que cruza el central que había dado continuidad a la acción por lo que el respetable y todo el equipo poblano se encienden en su contra reclamando tal decisión Adalid Maganda no dio marcha atrás la sentencia estaba dictada y el penal cayó más frío que el clima que imperaba en el Cuauhtémoc Cardona engañó por completo a Campestrini y el gol que dictaba la ventaja definitiva al visitante estaba consumado, 3 a 2 Fue de indignación ante la acción del penal polémico marcado con el que Monterrey se llevó el triunfo en patio ajeno Al término del encuentro los protagonistas del mismo dieron sus opiniones Sí, molesto porque como lo he comentado, ahorita no puedes jugar con el esfuerzo de los compañeros con el esfuerzo del equipo, creo que si hubo dos jugadas dudosas las dos debió haberlas marcado tanto la de nosotros como la de ellos así que nos queda ese mal sabor de boca creo que no fue justo el árbitro sé que es el primer partido, no sé si estaba debutando pero hay que tener personalidad qué va a pasar cuando le toque jugar o arbitrar en un partido importante con estadio lleno yo creo que va a ser todavía más mucho más pesado para él pero bueno, desgraciadamente hoy sí puedo decir que el arbitraje nos afectó A pesar del resultado, el funcionamiento de Puebla fue bueno Sí, fue bueno, pero de qué sirve todo ese esfuerzo si al final el resultado no es favorable yo creo que lo más justo era el empate por lo que había hecho el equipo siempre propuso, siempre trató de jugarle tú a tú a un equipo como Monterrey con la nómina que tiene creo que el equipo se debe ir tranquilo tristes por el resultado porque merecíamos un poco más Borrón y cuenta nueva este resultado ya pasó ahora a mirar lo que sigue para buscar justamente en primer lugar la salvación y quizá después la calificación a Liguilla Sí, ya no puedes pensar en el resultado ya esto ya pasó ya no se puede solucionar nada empezar de la mejor manera la semana, perdón para llegar de la mejor manera al partido de Xolos que va a ser muy complicado ya que ellos también vienen a una derrota con Morelia así que buscarán hacer su partido en casa con su gente y nosotros también Finalmente, ¿qué le podemos decir a la afición? ¿Qué mensaje le quieres dejar hoy a la afición? Bueno, primero que nada muchas gracias por el apoyo la verdad que siempre el equipo se siente muy motivado cuando la gente nos apoya desgraciadamente hoy en nuestro inicio de torneo en casa no pudimos darle esa alegría a la gente y bueno, nos vamos a seguir rompiendo el alma y dejando siempre todo dentro de la cancha para que este equipo pues aleje el tema porcentual y por supuesto buscar el tema de Liguilla Bueno, sí, importante el equipo hizo una gran pretemporada tuvimos partidos importantes donde se hicieron las cosas muy bien hoy el equipo no pudo tener ese manejo de balón pero fue contundente lograron revertir un resultado que al principio parecía difícil de remontar Sí, sabíamos que no iba a ser fácil Puebla fue contundente los dos goles que hicieron los habíamos trabajado lastimosamente no pudimos manejar esa situación pero el equipo supo revertir esa situación importante como te digo la contundencia que se tuvo Ahora aprovechar el siguiente partido en casa Sí pienso que debemos de hacernos fuerte en casa esta victoria podemos hacerla más fuerte si se gana en casa esperemos poder tener una buena presentación Sí, sabíamos de la importancia de ganar de visita sabíamos que no iba a ser nada fácil pero bueno gracias a Dios se logró el resultado y qué mejor que en una cancha tan complicada como la de Puebla En lo personal un par de goles Sí, muy contento era mi debut con el equipo mi debut oficial y la verdad que muy contento no cabe duda que soy bendecido por Dios de estar primero en este equipo y de poder colaborar con mi equipo para ganarlo América Santos Monterrey y Jesús Molina sigue rindiendo bien Sí, gracias a Dios eso se lo dejo a ustedes a la afición que es la que ve el desempeño de cada jugador uno simplemente se entrega es lo mínimo que podemos hacer como jugadores y bueno, hoy tuve la bendición de poder anotar dos goles y colaborar para el triunfo de mi equipo Nos vemos en la selección nacional Sí, esperemos es un objetivo que tengo en mente y yo creo que con trabajo y buenas actuaciones puedo volver a la selección Amigos de En Tiempo Comunicaciones ha finalizado el partido aquí en el estadio de Cuauhtémoc entre Puebla y Monterrey con un triunfo visitante por tres goles a dos Puebla logró irse al frente en el marcador en dos ocasiones durante el primer tiempo sin embargo Rayados con su poderío ofensivo y con la gran nómina que tiene logró revertir el resultado aunque ese último gol fue con una jugada muy polémica un penal marcado no por el árbitro sino por el asistente del partido para que Monterrey diera la vuelta al final un par de goles de Canelo que hacen pensar que este jugador puede ser una de las soluciones al frente Puebla mostró buenas cosas contundencia lo que le había faltado en otros torneos sin embargo una vez más el polémico arbitraje hace su aparición ¿hasta qué momento vamos a dejar de hablar de arbitraje y poder hablar únicamente de fútbol? no lo sabemos amigos con imágenes de José Méndez Roberto Bravo reportó para En Tiempo Comunicaciones ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!